¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo, el vecino. Y sí, amigos míos, como lo están viendo en el título, hoy es un día en el que se estrenará un videazo, cracks. El día de hoy les voy a mostrar un entrenamiento completo para hacer desde casa. Este entrenamiento se dividirá en cuatro bloques. Ejercicios para calentar, ejercicios físicos, técnicos y de estiramiento. Y si ya estabas tan emocionado como un servidor de hacer este video de un entrenamiento completo, crack, deja tu like super grande que yo lo pueda ver y comenta en la parte de abajo qué otro tipo de contenido quieres ver en este canal por esto de la cuarentena. Y sin más por agregar, empecemos con este video. Empezaremos con el primer ejercicio, el cual se trata de mantener un trote suave como lo están viendo en su pantalla, yendo de adelante hacia atrás a una distancia cortita, cracks, pero eso sí, sin detenernos, sin pararnos. Este ejercicio lo haremos durante tres minutos. Para este segundo ejercicio, haremos un desplazamiento de lado a lado, solo ocupando las puntillas de las suelas de nuestros pies. Este segundo ejercicio también lo haremos de tres minutos. Para este ejercicio creo que no hay ninguna complicación, cracks, porque ya todos lo hemos hecho. Lo que sí te encargo es que esas rodillas sí las mantengas arriba de la cintura para que sea un ejercicio con éxito. Este ejercicio lo puedes hacer durante un minuto. De igual manera, cracks, creo que este ejercicio no tiene ninguna explicación. Lo que sí te encargo es que tu cuerpo no esté encurvado, sino que esté súper derecho para que los músculos puedan trabajar de manera adecuada. Para este ejercicio hay que hacerlo durante un minuto. El paso yogui es un ejercicio de coordinación con brazos y rodillas. La idea es levantar las rodillas lo más rápido que puedas, alternándolas lo más rápido posible. Imagina que estás corriendo en algún lugar, pero sin moverte de tu posición. Repite este ejercicio durante un minuto. Para este segundo ejercicio ocuparemos un palo de escoba para delimitar la mitad del área. Si se dan cuenta, estamos ocupando el ejercicio anterior, el paso yogui. Pero en este caso daremos dos pisadas en cada área. Dos a frente, dos atrás, de manera veloz. Para este ejercicio hay que hacerlo durante un minuto sin parar. Zigzag a tres pasos significa que ocuparemos el mismo paso yogui, pero a diferencia que ahora daremos tres pisadas en cada área. Como lo están viendo en su pantalla, ahora cambiamos de posición. Este ejercicio te recomiendo que cuentes los pasos que llevas para que así no pierdas la coordinación. Repite este ejercicio durante un minuto. Para este ejercicio pasaremos nuestra pierna derecha al frente de la escoba y nuestra pierna izquierda por detrás. Después cambiaremos de posición como lo están viendo en su pantalla. Y ya que tengas la coordinación perfecta, lo haremos de manera veloz. Este ejercicio hay que hacerlo durante un minuto. El movimiento de skipping creo que ya todos lo conocemos, pero ahora lo haremos con balón. Ocuparemos las suelas de nuestras piernas y pisaremos el balón alternándolas de cambio de pies. Como lo están viendo en su pantalla. Lo haremos de manera rápida sin que se mueva el balón. Para este ejercicio hay que hacer cuatro repeticiones de 30 segundos. Jalaremos el balón y le daremos un toque con el empeine de nuestra pierna dominante y después cambiaremos de pie. Haremos este ejercicio alternando los pies. Y recuerden cracks que el balón no se debe de ir hacia ninguna parte. Este segundo ejercicio lo haremos de 30 segundos por 4 repeticiones. Este ejercicio es igual que el anterior, pero ahora cracks. Jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante y le daremos un toque con la parte interna y lo frenaremos con la otra pierna. Haremos este ejercicio alternando y cambiando de pies. Este ejercicio te ayudará a controlar el balón de manera increíble. Así que cracks, hazlo 4 repeticiones durante 30 segundos. Como lo menciona este ejercicio, daremos toques al balón con nuestras partes internas de ambos pies de lado a lado cracks. Entre más rápido lo hagas, más técnica individual e envidiable tendrás para tus amigos cracks. Así que recuerda, practícalo 4 veces durante 30 segundos. Para este ejercicio jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna fuerte hacia la suela de nuestra pierna de apoyo. Después pasaremos nuestra pierna dominante por atrás de nuestra pierna de apoyo frenando el balón. Una vez haciendo esto, ahora lo haremos de manera invertida. Ya que tengas el ejercicio bien perfeccionado, ahora lo haremos sin parar como si estuviéramos bailando con el balón. Si se dan cuenta, parece difícil de ejecutarlo, pero no cracks, es bastante sencillo. Practícalo 4 veces durante 30 segundos. ¡Felicidades! Has terminado el entrenamiento. Ahora pasaremos a estirar. Colocaremos el talón de nuestra pierna derecha junto con el glúteo, manteniéndolo con nuestras manos para que este no se caiga. Después de hacerlo con derecha, ahora pasaremos con la izquierda. Este estiramiento hay que hacerlo durante 16 segundos. Para este ejercicio estiraremos nuestra pierna derecha colocando el talón en el piso y viendo la punta de nuestro pie hacia arriba. Agarraremos el talón con nuestras manos y la mano izquierda la pueden levantar hacia arriba para mantener equilibrio. Después de hacerlo con derecha, ahora pasaremos con la pierna izquierda. Este ejercicio hay que hacerlo durante 16 segundos. Ahora pasaremos a descansar los gemelos. Para este ejercicio hay que considerar una pared plana como si la estuviéramos deteniendo como se muestra en pantalla. Tendremos nuestra pierna derecha súper recta y la pierna izquierda un poquito doblada como se muestra en el ejemplo. Ahora hay que hacerlo de manera invertida. Este estiramiento lo haremos durante 16 segundos. Amigos, ¿qué tal les parecieron estos ejercicios? Bastante chulos, bastante creativos. Así que amigos, este video no es solo para que lo vean, sino para que lo practiquen en su casa, en un área en específica que ustedes tengan, cracks. Así que ya saben, amigos. Suscríbete a este canal si este video te apareció como sugerido, cracks, porque estamos subiendo videos bastante chulos para entrenar desde casa. Por aquí te estará apareciendo una tarjetita en la cual hay unos videos en específico, cracks, para que puedas entrenar y no perder tu técnica individual en el fútbol. Yo soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.